Shhh, shhh. ¿Para que yo ya arrancó? Luis Antonio present. Uh, me encanta. Esto me va a encantar, estoy seguro que me va a fascinar. Bueno, si esto va para YouTube, hola, vamos a jugar al 12 Minutes, un juego que no sé lo que hay que hacer, es medio falopa. ¿Tengo que tocar algo? No puedo tocar nada. ¿Puedo tocar algo? Espacio. No, ah. No, es la presentación. Ya está llegando, creo. A las 12. Ya está, ¿no? Sí, 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 listo, listo, listo. Fin, terminó acá. Basta. Bueno, chat, ¿estamos para jugar? Estamos ready. 12 minutos. Una historia falopa. Pulsa para mover. A ver. Claro, vos con el click yo, ¿no? Haz click en un objeto interactivo para usarlo. La puerta. Cerrado, puerta cerrado, puerta cerrado. Y, pero boludo, me estás cargando, amigo. ¿Qué hago, boludo? Bien, entré. Uh, amigo, mirá cómo se ve esto. Hola, cariño, llegué, te amo. Ahora salgo, sí, no te preocupes, está todo bien. Che, che, che. Cuchillo, voy a agarrar un cuchillo. Y voy a mirar un cuadro. ¿Qué hay en el cuadro este? Permiso, voy a la pieza, ya vengo. Ok, ¿qué hay acá? Cajón, 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 regalo, cajón. Flor, regalo. Ya agarré el regalo. Rejilla de ventilación. No puedo abrir esto solo con las manos. Igual no sé qué estoy haciendo, pero estoy explorando un poco. Yo calculo que tengo que juntar cosas. Ah, pensé que me iba a echar un meo, amigo. A ver, le voy a velar, porque no sé qué quiere. ¿A qué se debe una velada tan especial? Decirle que es un buen momento para comer el postre. No, tengo una gana de comer un postre, amigo. Perfecto. One second. Sí, cómo no, te espero. No te preocupes. Uy, perdón, acá te... ¿Qué? ¡Ay, le saqué el regalo! No, la rebajé, ¿no? Eh, yo no hice nada. Yo estaba tomando un café. Te pido disculpas. No, ¿qué acabo de hacer? Claro, yo llegué, le agarré, le revisé el cajón, le saqué el regalo. El peor del mundo. Mirá esto, amigo. ¿Qué pasó acá? Amigo, le apagué la luz. Chau, disculpame. ¡No! 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 ¿Qué acabo de hacer? Amigo, what the fuck. Amigo, la maté. La calciné. ¿Qué hice? What the fuck. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Teléfono. Lo voy a usar. Eh... 9-11. Policía abre la puerta. ¿Qué? Pará, amigo, llamar a la policía y ya llegó. ¡Ay, no! Está la piba. Cerraí, cerraí. Ocultando la escena del crimen. ¿What? ¿Pero qué hice? Amigo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer, pelado? ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! Voy a usar el cuchillo. Pará, pará. Ah, eh... Está delante el tuyo. Está... ¡Dale, dale, que no se da cuenta! ¡Dale, que no se da cuenta! Chau, nos fuimos. Bien, nos fuimos, nos fuimos. ¡Ay, ya! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Pará, 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 pará. O sea, si se va a repetir todo... Voy a agarrar el cuchillo porque me sirvió. El pelado va a venir de nuevo. No sé qué hacer. ¿Qué saco, Chau? ¿Qué hago? Decirle que es un buen momento para comer el postre. ¿What? Sí, o sea... ¡No, no prenda la luz! ¡No! ¡La luz! Ya la prendió. Bien. No, espera, espera, espera. ¡No! ¡Pará, pará, bien! Eso estuvo bueno. ¡Claro, ya estaba en patas! Amigo, 300 y Q. Eh, no sé qué hacer. Está llegando. Está llegando, está llegando. Pará, ¿me voy a esconder? No, no sé qué hacer. Voy a poner las platas ahí. ¡Escondete! ¡Bien! ¡Bien! Amigo, ¿what? ¿Por qué la agarré ella? Ya te ayudo, ya te ayudo. Dame un segundo. Voy. No, pero sí se lo clavé. ¿Qué está pasando? Contarle lo del policía. Va a venir un policía. Pidele que no abra la puerta. Salgamos juntos del apartamento. No entendés que no tenés que abrir la puerta. Eh, yo voy a comer el postre, flaca. Si vos querés acompañarme, la verdad está más que invitada. Agarro el celu. ¿Por qué? No sé. ¿Ropa? No sirve. No, no sé qué hacer. Me voy a acostar. No. Me dormí. Y sí. Ay, me puse a comer solo, es verdad. Perdón, perdón. Es que pensé que te ibas a sentar cuando me viste comer. Se fue. No prendas la luz, por favor. ¿Me mato yo? O sea, ¿voy yo? ¿O sea, voy yo? Caí muy duro, mi cepija. No abras, no abras. Entra, entra, entra. Le voy a clavar la faca. Bien, bien. Pero ayúdame. Por favor, pegale. Amigo. Hola, ¿qué tal? Por cuarta vez, ¿cómo te va? Para, para. Y si hago así, listo. Encerra al pelado afuera. Acabo de agarrar esto porque por algo está acá esto, amigo. En algo me va a ayudar, ¿entendés? Tipo, el policía va a entrar con la puerta cerrada, no sabemos. Puede ser que entre con la puerta cerrada. ¿Pero qué es la ventilación acá que hay? Ok, ok, para, si la puderé con el cuchillo, acá también puedo. ¿Qué tendré que meter acá? ¿Las llaves? Acá voy a meter las velas. ¿De qué me va a ayudar? No sé, no creo que me ayude a meter una vela acá, amigo. Decoración. Amigo, no me ayuda. No, no hay nada acá. Para, sacala ahora, sacala la vela esa porque si no va a ser medio obvio que está la llave ahí, no va. Ya viene, ya viene. Voy a prender la luz. Voy a apagar la luz. Voy a agarrar y voy a cerrar la puerta. Ok, llegó. No, no. No abras, pero no, me estás cargando. No, no puedo decirte lo que está pasando, si no te lo diría. Bueno, voy a intentar que me siga. ¡What the fuck! ¡Me voy a meter acá! ¿Abajo de la cama no me puedo meter? ¡No sé qué hacer! Por favor, andale. ¡Uy, me hizo mierda! Andale, pisa, andale, pisa. ¡Asesinato de tu padre hace ocho años! ¿Dónde está alrededor de tu papá? Por favor, por favor. ¿Qué haces? ¡Me estás matando! Preguntarle por el pasado. Preguntarle por qué mitió sobre su pasado. Preguntarle cómo murió su padre. ¡No! ¡No! Bueno, si mató a su padre. Perdón, perdón. Fue muy, muy dura la pregunta. Mencioné el asesinato de tu padre y pregunté otra vez si mató a su padre. ¡No, no! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡No te vayas! ¡Es buena que se vaya! ¡No! ¡Para que es buena que se vaya! ¡Es buena que se vaya! ¡No! ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡Me asco... ¡Se me pasó el tiempo! ¡No! Amigo, amigo, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Esperemos, tranquilos. Disfruten este juego. No, ¿sabes qué? Vamos a comer el postre. ¿A qué se va a hacer una velada tan especial? ¡No! ¡No! ¡Cadáver! ¡Que ya murió! ¡Ay, no sé qué hacer, amigo! Vamos a apagar la luz. Vamos a cerrar acá. Creo que no cerré. Bien. Y voy a apagar la luz de acá también. ¡Vamos a probar! Servicio de emergencias. Explicarle lo del policía. Explicarle lo del anillo al día. Decirle que te puso una asesina. Decirle que te puso una asesina. ¡No puedo! No puedo. No me sirve. Al pedo, eso fue al pedo. Ya no puedo usar el celu. ¡Pelado! ¡Vení, pelado de mierda! Bien. ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. ¡Ja! ¡Shh! ¡Shh! ¿Saben qué puedo hacer? Las llaves que tenía la piba. ¿Servirán para encerrarlo al pela? ¡Pateá, pelado, cagón! Me cagué todo. No la puedo encerrar, no puedo moverla a ella. Me encantaría agarrar y decirle, che, escucha, encerrate acá, cuando venga no digas nada. No le puedo decir nada, no le gusta nada. Le mostré absolutamente todo lo que va a pasar en un futuro, no le gusta. ¿Quiere comer el postre? No le gusta el postre. ¿Le doy a dar esto? No le gusta esto. Va, pum, se electrocuta. Fiesta. Me voy a quedar acá, me voy a quedar acá a ver qué pasa. ¡No apagué la luz! ¿Qué pasa si no me ve la piba? ¿Es malo eso? ¿Ok? Esperá, 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 esperá. Ok, ok, mucha música. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Prende la luz! Pelado, ¿vos siempre buscás con la luz apagada? A ver, escuchemos, escuchemos. Lamentablemente no voy a hacer nada. ¡Cómo en el conducto del baño! ¡No! ¡Tiene que estar en la pieza! ¿Igual si se lo lleva y lleva esa fama? Bien, bien, bien. Ok, ¿dónde dijo? ¿Dónde dijo? ¿Acá? ¿Dónde está el conducto del baño? La ducha. No, pero no hay nada, no me deja clickear acá. Acá no puedo, acá lo único que hay es somníferos. Y otra cosa no puedo tocar. ¡Rijilla de ventilación! Ok, ok, la secuencia es así. ¡Pero bancá un poco! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? Claro, vos te vas. Esperá, tengo una idea. Ah, le puedo mostrar igual. No le voy a pegar, no le voy a pegar. Está bien, está bien. ¡Prende la luz! ¡Ya agarraste eso! No, pelado, no, no. Claro, de la nada, el policía adivina dónde estaba el reloj. ¿Por qué? Porque es pelado. Tiene un imán de relojes en su cabeza. Por eso es pelado. Tengo un plan. Agarro el reloj. Me quedo el reloj. Escuendo el reloj, pero no voy a tocar la luz en ningún momento para que ella prenda y apague y después quede. Los somníferos no tienen sentido, ¿no? O tiene sentido que la duerma para que el policía me pregunte a mí. Pará, ¿y si hago así? Y hago así. Y hago así. Y hago así. Y hago así. Y voy a cerrar la puerta para que no la vea de una. No, mi güey. Ahora a esperar. Bien, chat. Clap para mí. Entrá, pela. Sos bienvenido a mi casa cuando vos quieras. Por favor, prende la luz, pelado. Lo que te pido yo, encarecidamente. ¡Prende la luz! ¡Sí! ¡Cayó el pelado! ¿Lo puedo matar? ¡No la dudes! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo inconsciente? Le clavé tres pu... ¿No es suficiente? ¿Qué? Pero pará, ¿cómo ganó esto? ¿Ya está? Ganamos, chat. La escena del crimen es esta. Amigo, ¿por qué? ¿Por qué se rió después de hacer eso? ¿Qué miedo? Voy a llamar a la policía, voy a llamar a la policía. Explicarlo de Renillo, explicarlo de si te está inconsciente. Decir que tu esposa es una asesina. ¡Regila, amigo, esto! ¿Pero por qué? ¿Cómo vas a matar y llamar a la policía? Pero, amigos... Ah, claro. Entra un ladrón en tu casa, lo matás y no llamás a la policía. Escondés el cadáver. Nunca maten a un ladrón en su casa. Estoy haciendo cosas lógicas, boludo. No es que yo agarro ahora, le meo la cara al policía, me tomo los somníferos y salgo con reloj de fiesta. Nah, vení cuando quiera. Venga, que venga, le damos postre a la policía. Lo espero con un postre. Me chupan las pelotas, todo. Ya está. No es que yo agarro ahora, no es que yo agarro ahora. Gracias.